Me imagino que ya habrás dicho todas las palabras que tiene para decir esta increíble obra, pero bueno, nada, primero que nada felicitarlos, como hablé con el vicepresidente de Bancor, realmente la modernización del corazón del banco, manteniendo la fachada histórica, hace que sea algo increíble. Es un banco a la altura del año 2018 que estamos transitando, y a la altura de lo que es Altagracia hoy, una ciudad que se desarrolla, que crece, que cada día mira el futuro con mayor optimismo, cabecera departamental con muchísimos usuarios, no solo vecinos de Altagracia, sino de ciudades y comunas aledañas. Así que es un sueño cumplido además. Yo lo mencionaba allá cuando era concejal en el año 2008, fui por primera vez a Córdoba, a la sucursal de Córdoba, a llevar un proyecto de resolución solicitando más cajeros en nuestro banco. Y hoy no solo tenemos más cajeros, tenemos un banco a la altura de las circunstancias. 11 cajeros automáticos, espacios ambientados, modernizados, para que los vecinos realmente se sientan cómodos y puedan hacer mejor sus trámites y sus transacciones económicas. Así que la verdad que muy pero muy feliz, creo que es un orgullo para Altagracia, un sueño concretado, que en un contexto tan complicado podamos tener un día como el de hoy. Hace tres horas inauguramos una obra en la planta de tratamiento, de residuos cloacales, una obra de casi 100 millones de pesos, donde vamos a poder tratar todo el agua servida de Altagracia para hoy y para los próximos 20 o 30 años. Ahora simplemente queda hacer los tendidos de red en aquellos barros que no tienen cloacas, porque el lugar de tratamiento va a estar en condiciones. Una obra que va a tener un plazo de 12 meses. La inauguramos, nos llenamos de tierra, nos cambiamos la camisa y nos vinimos para acá a inaugurar este lugar impresionante, este banco que seguramente va a sorprender a todos los vecinos de Altagracia cuando puedan entrar y conocerlo. Queda reflejada una excelente planificación de gestión, Facu. La verdad que esto lo soñamos, lo planificamos, lo proyectamos. Y bueno, cloaca, la planta potabilizadora con la obra que se está ejecutando, que es también impresionante y de gran envergadura. El gas natural con la estación reductora y el ingreso a 13 barrios. La subestación de EPEC que estamos persiguiendo, esperemos que el contexto económico no nos frene, pero muy cerquita de tener esa independencia energética que nos va a dar la nueva subestación de EPEC. El banco y lógicamente las obras, parque deportivo, costanera, obras de pavimento, obras de tendido de red de cloacas, de agua, desagües pluviales con los canales. Hay muchas obras en Altagracia. Es una gestión que trata de hacer, que trata de avanzar hacia el futuro. Y lógicamente, más allá del contexto económico, del contexto complicado, intentamos siempre mirar hacia adelante. Creo que esa es una virtud, la vamos a tratar de mantener con muchísimo esfuerzo. Y bueno, vamos a tratar de cumplir todos los compromisos asumidos.